Nosotros desarrollamos un proyecto de producción de tomate cherry en invernadero bajo condiciones un poco controladas. Nace bajo el marco del curso de último año de la carrera de agronomía que se llama Proyectos Productivos y lo conformamos tres personas. Mi persona, Carolina Ramírez, y dos compañeros, Luis Ulloa y Carlos Luis Calvo. Y nace con el hecho de diferenciar un producto de tomate cherry con diferentes cosas y factores que le dieran un mayor valor al producto. Nosotros vimos a la hora de que empezamos a plantear nuestros proyectos que a nivel de Costa Rica se da siempre el tomate rojo de mesa o para salsa. Pero entonces nos preguntamos que por qué se daban ese tipo de uso de solos rojos. Si era que a la gente no les gustaba, que era cuestión cultural de Costa Rica o que simplemente era desconocimiento de que existen otros tipos de tomates. Entonces de ahí nos salimos a ver, ¿verdad? de qué llevar a la casa costarricense y aparte de eso, darles un producto de alta calidad. Tomamos la decisión de sembrar tomate cherry de este tipo como un efecto innovador en el mercado debido a que generalmente se siembra solamente tomate de cherry rojo redondo, mientras que nosotros tenemos varias variedades. Después de eso fue cuando se dio todo el proceso de producción en campo, trasplante y todo el proceso de riega y también los procesos que son de poda, de sija y otras labores culturales. Bueno, las características que los diferencian estos tomates del tomate de mesa normal son más que todo el contenido de sólidos solubles, el que da el dulzor a los tomates. Generalmente los tomates de mesa normal andan en cuatro, mientras que en nuestros tomates hay variedades de hasta nueve o más superior a siete. También la forma, algunos con forma de uva, de pera y el color, que tenemos colores amarillos y morado, que es una forma redonda. Se producen en forma de hidroponía, donde todo lo que son nutrientes son aplicados por medio de un sistema de fertiriego con agua, donde se hacen cálculos necesarios para saber, estimar la concentración de nutrientes que tiene que llevar cada solución para suplir los requisitos nutrimentales y con ello llegar a una cosecha establecida. También hacemos lo que son monitoreos de plagas y enfermedades para tomar decisiones sobre el control de las mismas. Es decir, todas las semanas evaluamos el comportamiento de las mismas dentro del cultivo y con ello decidíamos si se tenía que hacer una aplicación de algún producto fitosanitario o simplemente utilizábamos productos repelentes para las plagas y algunos otros para las que son enfermedades. Después llegamos a lo que es cosecha, donde empezamos a hacer cosecha de un tomate en un grado que se llama madurez fisiológica, que es donde alcanza el punto ideal para maduración sin que se vayan a afectar algunas características por sobremaduración y después la cosecha la realizamos aquí nosotros en cajas plásticas donde vamos escogiendo los frutos que ya están en el grado de maduración óptimo y los colocamos en esas cajas y luego las transportamos hacia lo que es las cámaras de almacenamiento y donde hacemos también los procesos de selección para identificar cuáles son los mejores frutos para luego venderlos. estos tomates los estamos comercializando en bandejas plásticas en la universidad, los distribuimos ahí y los vamos a estar distribuyendo hasta que la producción se nos agote. A pesar de que estas variedades son producidas en el exterior, o sea, los genotipos de tomate, nosotros en estas condiciones, en la garita de Alajuela, con temperaturas elevadas y todo, las variedades han respondido bien, como ustedes pueden ver a mis espaldas hay una cantidad aceptable de fruto y tienen una comercialización aceptable, la gente lo acepta bien, le gusta y lo consume. La gente nos ha recalcado que las diferentes formas les son muy atractivas, que el dulzor de nuestros tomates se diferencia mucho de lo que ellos pueden encontrar en el mercado nacional, en una feria de agricultores, en un supermercado, que ellos los utilizan para ponérselos en las meriendas a los niños, estos les son más atractivos a ellos, entonces, por ende, los consumen como mayor facilidad, entonces, en general, se puede resumir que la respuesta del público ha sido muy, muy aceptable, entonces, nosotros por eso podríamos deducir que el productor nacional le gustaría sembrar de esto, porque tiene un mercado, se adapta bien a diferentes condiciones, sin embargo, sería bueno realizar investigación en otras áreas, en altura, en lugares más bajos, para ver la respuesta de las mismas, porque esto, nos responde bien a nosotros, pero en estas condiciones muy, muy particulares, haría que ver la respuesta en diferentes condiciones. Gracias. 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 Gracias.